¿Cuánto debemos dormir? ¿Seis horas, siete horas, ocho horas? O unos dicen nueve horas, que me parece mucho. Pero, ¿cuál sería el tiempo prudente que uno diga, sí, descansé? Porque luego vamos a hablar de eso, ¿no? Porque hay distintos tipos de descanso durante la noche. Esa es una pregunta que primero se ha intentado responder a partir de, digamos, digamos, modificaciones laborales producto de la burocracia. Es decir, hay un burócrata que de repente define si hay que trabajar en horario continuo o en horario, digamos, discontinuo. Y en función de las horas de trabajo, que normalmente son ocho horas, es que se definió que se debe dormir un tercio del día, ocho horas, ¿no? Y el otro tercio para la vida personal y el otro tercio para trabajar. Lo que sabemos, según la Asociación Americana del Sueño, es que la cantidad de horas que deberíamos dormir depende de la edad cronológica. No depende de una organización arbitraria del trabajo. Entonces, eso quiere decir que lo saludable, por ejemplo, para edades más tempranas, bebés y niños, etc., es dormir un poco más de nueve o de nueve horas y media. O alrededor de ocho horas y media y nueve horas y un poco más. Para edades más tardías, lo saludable es dormir entre cinco y seis horas. No es necesario que un adulto mayor duerma excesivamente. Lo que sí sabemos es que en todas las edades la falta de sueño afecta el comportamiento social y el aprendizaje. Y en personas, digamos, en edad laboral o muy fuertemente vinculadas con el trabajo, lo mínimo que se tiene que dormir son cinco horas y media, que es el criterio mínimo establecido, ¿no? En el rango mínimo. Obviamente no es el criterio aconsejable. Y tampoco es aconsejable dormir por encima de las nueve horas. Un sueño en general entre seis horas y media y ocho horas y media es saludable casamiento. Ah, qué bien, qué bien saber eso. Ahora, Gracias.